Hola, el día de hoy voy a seguir con la grabación del objetivo 2600 en táctica. Bueno, vamos a ello. Como siempre voy a contar y evaluar la posición. Son 7 peones contra 6. 2 torres contra 2 torres, un caballo, un caballo, un alfil, un alfil. Al parecer la posición está equilibrada. Vemos que este rey está algo expuesto sobre la clavada de la torre. Entonces eso da ideas de algún posible ataque. Ya que este peón también es algo débil. Entonces hay que ver la posibilidad de cómo ataca en ese punto. Pero pues también este caballo está siendo atacado, así que hay que tener cuidado. Creo que existe la posibilidad de un avance en E6. Ya que si hago E6 y el caballo se retira a cualquier casilla, viene torre por C5 y jaque y se ataca a la dama. Si tras E6 se hace dama por E6 pues ya simplemente caballo por E6 y ya se obtuvo la dama. Y si tras E6 se hace se hace F por E6 caballo por E6 se ataca la torre y se ataca el peón de C5 y de ahí si hace dama por E5 torre por C5 caballo C7 torre por C7 rey B8 torre por D7 tiene alguna otra creo que no entonces vamos a probar ahí ok pasó algo raro me dieron un punto y me equivoqué y dice puntuación pendiente ok ahora la solución de aquí mover el caballo no lo sé o simplemente un B4 no estoy seguro qué pasó aquí o simplemente alfil no estoy seguro de qué está pasando aquí esta es mala pero aún así me dieron un punto puede ser dama para intentar algunas entradas y ahí simplemente y aquí simplemente hacer el 7 y se saca la dama esa era la buena nuevamente vieron un salto porque no sé qué tiene mi mouse que a veces regresa o sea como que regresa a la página anterior sin sin que yo lo desee algún problema del mouse pero bueno vamos a seguir aquí estamos me dieron un punto no sé por qué y bueno vamos a ello son 4 peones contra 7 peones torre 2 torres contra 2 torres caballo caballo llevamos un alfil y 3 peones eso me dice que debe haber un mate sí o sí entonces como vemos el rey está muy expuesto muy probablemente la dama al final debe entrar por h8 y aquí tiene una entrada muy fuerte el caso es que tras dama h8 reyes 7 con que seguir a ver dama h8 reyes 7 dama h8 reyes 7 dama g7 si hace rey por e6 viene dama e7 perdón dama e8 no no puede hacer rey por e8 rey por e6 no puede hacerlo tras torre por e6 no puede ser rey por e6 tendría que hacer d por e6 creo que no es esa idea de sacrificar una torre creo que dama h8 reyes 7 torre por e7 d por e7 d por e7 oh ajá torre torre h8 reyes 7 torre por e7 d por e7 dama dama de 8 y cuando el rey se mueva la dama negra queda queda descubierta porque al final va a haber acá una dama que va a venir acá no sé si lo lograron bueno lograron seguir la secuencia aquí y aquí es esta y se ganará un punto bueno llamamos dos puntos dos puntos pero bueno hay que seguir 6 peones contra 6 peones caballo y alfil contra dos caballos dos torres y damas para ambos entonces aquí de entrada pareciera que se puede ganar la la torre ¿no? la de h8 la de h1 pero siento que hay que prepararlo mejor porque tras dama por h1 rey de 2 y dama por a1 simplemente dama por f7 y luego de rey de 7 viene dama de 7 mate rey de 8 dama de 7 mate pero entonces no sé si existe alguna jugada intermedia ¿qué pasa si dama por h1 y luego simplemente regresar? no estoy seguro si puede llegar a ser la mejor porque también existe la idea de alfil b4 dama por b4 y ahora si hacer dama por h1 rey de 2 dama por a1 y me parece que no tiene ningún hacke no lo sé si es de hacer dama por h1 hacke rey de 2 y regresar con dama b7 tengo mis dudas porque ¿qué pasa si en esa posición sigue jugando así como torre e1 y empieza a quedar un poco mal ¿no? y en la posición de sacrificar el alfil por las dos torres pues ya se quita un tanto la amenaza pero después tendría que ver como traer a la dama pero igual su rey estaría un tanto expuesto creo creo que voy a entrar en esa ok y aquí capturas oh vaya pero no uno duro entonces llevamos alrededor de nueve puntos llevamos tres ejercicios vamos a seguir somos blancas son cuatro peones contra tres peones dama dama y llevamos mucho material de desventaja entonces aquí muy probablemente se debe hacer no creo que sea buscar tablas ya que hay todavía mucho material y hay que buscar tratar de ganar la primera jugada que se viene a la mente es dama g5 pero otras rey g7 caballo h5 y a cualquier movimiento viene viene dama ¿no? creo que sí debe ser esa espero que no me esté equivocando wow ¿qué era aquí? claro tenía la dama aquí ya no se podía hacer nada me me fui con la finta del primer cálculo y quedé un poco o sea quedé no analicé completamente la posición jugué muy rápido entonces fue un error ahí todos los puntos que hoy te acabo de subir los nueve ahorita los acabo de bajar entonces aquí debo de analizar mejor simplemente coronar entonces esto venir capturar era 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 fácil aparentemente pero me fui mucho con la con esa idea no entiendo qué me pasó ahí pero bueno vamos a seguir son cuatro peones contra tres peones dos torres contra dos torres llevamos un caballo de desventaja pero probablemente aquí se pueda encontrar alguna alguna línea hay ideas sobre sobre estos temas incluso esta dama puede llegar a quedar un tanto descubierta pero no estoy seguro si me ocurre algo así como dama h6 si llega a cubrirse ya sea con dama o con torre simplemente bueno torre de 8 y bueno se acabó pero si tras dama por h6 viene torre rey g8 y en esa posición si se juega torre de 8 se tiene que jugar torre f8 torre por f8 dama por f8 y dama g6 y dama g6 tendrá que jugar torre rey h8 y después de eso que se puede llegar a jugar también hay que tener cuidado que tras esta torre se llegue a ir tenemos aquí toda la primera fila muy descuidada entonces hay que tener mucho cuidado con eso sobre dama d4 oja que no estoy muy seguro ya que simplemente se puede llegar a recuperar el caballo pero no creo que vaya por ahí o sea se puede llegar a recuperar y incluso se queda uno con un peón de más pero por la posición de las piezas siento que hay algún ataque más directo ya que al fin acabó ese caballo de b2 está un tanto desconectado a pesar de que está atacando la torre de d1 está un tanto desconectado entonces quiero pensar que no va por ahí siento que hay un ataque más fuerte más decisivo pero estoy viendo cómo se puede llegar a a rematar es que tras dama por h6 y rey g8 que se tiene un ataque directo sobre la octava fila creo que tras dama por h6 rey g7 se tiene torre g6 torre g6 jaque si el rey se va se mueve no no se puede mover si hace dama por torre pues se gana la dama si hace torre g7 torre de 8 jaque ya se empiezan a tener problemas entonces creo que es saber y ahí torre de 8 un punto al final de todo esto creo que termine bajando un punto porque fueron 1 8 más 1 que me habían dado 9 10 y menos en los 11 terminé bajando un punto pero eso eso es bueno poco a poco hay que ir subiendo y bueno hasta aquí el video espero creo que este fue un poco más tranquilo en comparación de los demás pero bueno espero les haya gustado voy a seguir así igual en estos días y bueno espero que estén muy bien espero les esté gustando esto y nos vemos nos vemos Gracias.